Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, un plus más. Estamos en este sector, amigos. Estamos en un sector, en una esquina donde botan basura. Ahorita, más o menos, amigos, son 4 de la tarde. Y no vine en la mañana, amigos, porque estaba lloviendo fuerte, estaba lloviendo. No vine. Vine por la tardecita, a ver si nos encontramos algo, ¿no? Y veo con asombro, amigos. Amigos, yo la verdad que siempre quedo en shock con las cosas que nos encontramos, ¿no? A veces nos encontramos juguetes, a veces nos encontramos ropa. Es incierto lo que te puedes encontrar. Perdón, me olvidé poner mi guantera. Y en este caso vemos, amigos, que han botado pimentón. Miren, amigos, cuántos pimentones hay por ahí. Ahí hay más pimentones, ahí hay pepino. Aquí hay una cebolla, amigos. Que está en perfecto estado. Totalmente en perfecto estado, miren. Miren. Bueno, ahí tiene un este, ¿no? Bueno, no está en total perfecto estado, ¿no? Ahí tiene un dañadito. Ahí. Pero eso se lo puede cortar, nomás, amigos. Porque lo demás, miren. Está bien. Miren. De este lado está bien. De este lado está un poco así, ¿no? Y pues esto. Vemos que tiene ahí un estropeado de ese lado. Lo demás está así como tú lo ves. Está bien, ¿no? Ahí tiene un estropeadito ahí. Pero lo demás está bien. Esto es lo que tiran en Bolivia. Este tiene un poquito, miren ahí. Tiene estropeadito. Pero yo digo, amigos. Cuando compramos y no consumimos en tres días, en cuatro días, se empieza a hacer así. Tal vez de la semana, ¿no? Se empieza así a dañar. Aquí se dice dañar. Y pues yo pienso que hay que comprar lo medido para comer. Y no esperar a que se dañe, ¿no? Aquí, por ejemplo, aquí tienen también dañadito. Este. Y pues, por eso lo han botado, amigos. Imagínense. Por eso. Yo he visto, amigos, que en otros países recogen esto. Lo que la gente tira. Y con esto se hacen su almuerzo. ¿Por qué? Solamente el dañadito lo cortan. Esto, por ejemplo, lo cortan, ¿no? Este sector lo cortan. Y hacen con eso su almuerzo. Eso es lo que yo he visto. Y pues, quiero mostrarles lo que la gente tira acá en Bolivia. Miren. Por ahí vamos. A otros camiones que están pasando. Así están. En este está lo botan. Solo tiene un pequeño. Ahí un pequeñito. Podridito. Y un pequeñito. Lo demás está bueno, amigos. Miren, está bien pintón. Ahí. Ahí está. Ahí tiene el dañadito. Y este lado está así. Está bonito. Ahí está, amigos. Amigos. Yo pienso que si fuera mi... Fuera mi... ¿Cómo se dice? Mi pimentón. Pimentón se llama esto. Yo lo cortaría esta parte. La parte dañada. Y lo demás me lo comería, amigos. Porque pues está carito esto, amigos. Está carito. Ahí vemos una cebolla, amigos. Ahí está una cebolla. Lo voy a juntar. Aquí está. Así. Lo de pimentón. Ahí. Ahí la... Esto así me lo encontramos. Así como tú ves. Está grande. Está... Este pepino. Miren, amigos. Así nos encontramos los pimentones. Que a simple vista parecen buenos, ¿no? Pero tienen un dañadito. Una pequeña parte está dañado. Ahí vemos cebolla. Y aquí vemos otra cebolla. Ahí lo vamos a poner. Ahí está. Es el dañadito. Pero del otro lado está bien, amigos. Está bueno. Y vemos pues cola de cebolla, amigos. Esto cola de cebolla, la gente. Se usa para tortilla. Para hacer tortilla con harina. Un poco de sal, huevo. Y agua, ¿no? Se usa para hacer tortilla. Esta cola de cebolla acá en Bolivia. Pues vemos, amigos, que está bueno. Está bueno, amigos. No está amarillo. No está seco. Está fresco. Mira, ¿escuchan? No está seco. Aquí vemos harto, amigos. Es que ha embotado. Harto ha embotado, amigos. Yo me sorprendo. Por acá hay más pimentón. Que por ahí está un poco dañado, ¿no? Vemos ahí un tomate. Aquí más tomate, amigos. Y pues ahí vemos una lechuga, amigos. Que está... Amigos, está marchita por fuera. Pero por dentro está bien. Por dentro está así. Por fuera está marchito, ¿no? Así. Y pues yo digo, ¿por qué no lo han pelado? Ay, perdón. La llave se me cayó. ¿Por qué no lo han pelado? Y se lo han comido. Y yo digo, ¿no? Se lo quitan nomás las hojas y se come por dentro. Y hasta, amigos, encuentro un ramo. Miren esto, amigos. Un ramo. Es un ramo. Tiene amarro, le decimos. Un amarro de apio. Es tan grande y pesado, amigos. Está pesado, está pesado. Y bueno, es que está amarillento, ¿no? Y yo digo, no sé. Será de una verdulera que, pues... De una persona que vende verduras y no lo ha vendido por eso lo ha tirado. Yo pienso. O es de una casa que, pues... Lo han tirado porque es harto. Miren. Es harto lo que han tirado. Miren. Es harto. Miren, amigos, miren. Todo lo que tiran en bolivar, amigos. Esto está un poco amarillo. Si tú lo ves, está amarillo, amigos. ¿Para qué mentir? No está verde. Está amarillo. Está empezando a amarillar, amigos. Hasta vemos, amigos. Estos. Estas acelgas, miren. Acelgas. Esto sí está totalmente podido, ¿no? No, amigos. Y hasta limones, amigos. Limones. Pero están secos. ¿Para qué mentir? Lo que me sorprende es el apio. Que está ahí en amarro, amigos. En amarro. Y yo digo, ¿por qué no se lo han consumido antes de que se vuelva amarillo? Eso dura tres o cuatro días nomás. Y aquí vemos, amigos. Hay otra lechuga. Esa otra lechuga. Y más perejil. Miren, Lucas. Ahí está metano perejil, ahí. Y aquí más lechuga. Ay, miren. Miren, aquí hay otra lechuga. Y esto sí ya está totalmente amarillo, amigos. Este perejil. Hasta vemos aquí un zapallo. Y pues, esto está. Ahí hay un tomate. Y pues, te quiero mostrar lo que tiran en Bolivia, amigos. Miren, esto es pola de cebolla. Esto es este. Este está bueno, amigos. No sé por qué lo han botado. Este locoto. Esto lo llaman en otro país chilito verde o chile. Esto es picante, amigos. Tú lo mueles con tomate. Entonces, se vuelve yajua. Lo que en otros países conocen como... Lo dicen picoso, ¿no? Para que esté picoso, lo vamos a poner ají. Dicen, ¿no? Entonces, esto es... En nuestro país Bolivia, esto es locoto. Se llama lo que es picante. Y otros lo comen así. Otros molidos. Otros con tomate. Esto es... Es rico, amigos. ¿Para qué decir que no es rico, no? Miren, amigos. La gente vota pimentón. Vota cebolla. Y esto no es un simulacro, amigos. Esto es la realidad. Yo no me estoy inventando. ¿Por qué yo para qué puedo inventar? ¿No es cosas? Yo no me estoy inventando. Solo les quiero mostrar lo que tiran acá en Bolivia. No solo en los países de Estados Unidos. Los países... En esos países votan también aquí. Pero también, amigos. Los votan yo la primera vez que veo. Y esto está verde, amigos. Miren. Está comestible. Y no está seco nada. Miren. Yo pienso que mucho de esto se puede consumir, amigos. Escogiendo, ¿no? Miren, ahí está. Vemos limones. Ese apio, amigos. Esa selga, vemos. Tomate. Ahí hay más pejil. La cola de cebolla es rica, amigos. Para tortilla. Ya. Bueno. Yo quedo asombrada, impactada con lo que tiran acá en Bolivia, amigos. Bueno, amigos. Será hasta otro videíto. Muchas gracias por ver. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.